Nacional, transmitiendo por antena, 20.1 Área Metro, 50.1 Oeste, 48.1 Área Oeste, y 34.1 Área Centro-Oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, Norte, Centro, Suramérica y Europa. Además en las plataformas de Internet, aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón, YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón, Radio Online, Senda.fm. ¡Gracias! 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 Estás pensando en mí, soy amado y puedo amarte, yo no sé. Hay un amor del cielo y una ola del cielo que está comenzando a romper esto aquí. Hay una paternidad del Padre que se está manifestando en este lugar. Hay una maternidad que está comenzando a descender y comenzar, está comenzando a manifestarse en este lugar. Y yo siento bien fuerte en mi espíritu que hay personas aquí que han perdido madres, han perdido padres, pero hoy el Padre te dice, eme aquí, eme aquí, eme aquí, eme aquí, eme aquí, eme aquí, eme aquí. Hoy el Padre te abraza, hoy el Padre te abraza y te atrae con sus puertas de amor. Hoy hay una maternidad del cielo, una paternidad, o que está comenzando a ministrar a tu corazón en esta hora. Hoy el Padre te abraza, hoy el Padre te abraza y 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 te abraza Posicionado esa situación Yo he posicionado esa situación Yo he puesto esa situación Te dice el Señor para redimirte Yo he puesto esa situación Y veo, veo literalmente una catapulta Veo literalmente un impulso del cielo En esta hora solo lo que estás pasando Por encima de tu quebranto Por encima de que no entiendas Lo que estás pasando Hay una catapulta Hay una nueva dimensión espiritual Sobre tu vida en esta noche Y en este momento Soy amado y puedo amarte Con todo mi ser La cruz es recuerdo constante Que siempre estarás pensando en mí Soy amado y puedo amarte Con todo mi ser Una vez más La cruz es recuerdo constante Que siempre estarás pensando en mí Soy amado y puedo amarte Con todo mi ser Con todo mi ser Te amo Te amo Cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Te amo Cuán grande es este amor Te amo, porque me amaste, te amo, ¡cuán grande es este amor! ¡Cuán grande es este amor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuán grande es este amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡De la gloria al que vive! ¡De la gloria al que vive! ¡De la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores! ¡Al que es digno de su crema de avanza! ¡Al único, al verdadero, a fiel, al eterno, al gran yo soy! ¡El que dijo que estaría con nosotros y está! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Así mismo! ¡Vamos a hacer oración en acción de gracias! ¡Dios nos ha permitido diez días, unos de una manera u otra, pero unidos en el Espíritu! ¡Diez días de victoria! ¡Diez días! ¡No compramos a Dios! ¡Si no nos volvemos más sensibles a su voz! ¡Amén! ¡Y vamos a orar por esta bella isla, Puerto Rico! ¡Yo me resisto a creer que haya caos, que haya crímenes, que haya escasez! ¡De ninguna manera! Esta es la isla del Cordero Esta es la tierra que Dios nos entregó Para seguir declarando las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz Admirable Voy a pedir al Pastor Robert que nos acompañe esta noche Que pase por aquí Oremos por nuestra isla Y quiero que todos los que están a través de la cadena CTNI Y todos los que están a través de las redes Las plataformas digitales también se unan Hoy más que nunca le estamos creyendo a Dios Hay una atmósfera de gloria en este lugar El Espíritu Santo se está moviendo El Espíritu Santo está posicionando una iglesia poderosa Una iglesia que va a manifestar la gloria del Padre Una iglesia que va a exaltar y establecer el reino del Dios aquí en la tierra Por eso en esta hora iglesia yo quiero que tú alces tus manos por favor Alza tus manos porque en esta noche hay una impartición del poder sobrenatural Del Espíritu de Dios sobre tu vida Desde hoy tu adoración, desde hoy tu oración Desde hoy tu actitud ante los problemas cambia y tú y yo vamos a hacer la punta de lanza Que el Espíritu Santo va a usar para transformar a nuestra tierra Nuestra tierra ha sido separada y establecida para proclamar la grandeza del Rey, del Rey Oye Señor de señores en esta hora hay una intensidad de la unción de Dios En esta hora hay un rompimiento, en esta hora estamos penetrando las tinieblas En esta hora estamos deteniendo toda obra de las tinieblas En esta hora estamos dándote una orden satanás Tienes que soltar la mente, tienes que soltar los cuerpos, tienes que soltar las atmósferas Porque el Rey del Rey se establece, se expande, se manifiesta Vamos iglesia, vamos iglesia Esta noche es una noche de rompimiento profético Es una noche de establecimiento Es una noche donde la gloria del Padre cubre la tierra Puerto Rico, diga Puerto Rico Diga conmigo Puerto Rico Es la isla del Cordero Diga conmigo Puerto Rico Es punto de lanza del avivamiento Más grande que ha habido sobre la tierra Diga conmigo Puerto Rico Hoy se activa sobre ti cada palabra profética Hoy ahora mismo las cárceles están siendo invadidas por el Espíritu Santo Ahora mismo los hospitales están siendo invadidas por el Espíritu Santo Los residenciales, los campos, las humanizaciones Hay una invasión Diga conmigo hay una invasión Hay una invasión del Espíritu Santo Y esta generación veremos, celebraremos Ese avivamiento profetizado por hombres y mujeres Que no lo vieron, que no lo están, no lo vivieron pero lo vieron Y hoy nosotros establecemos que ha comenzado Una invasión del Espíritu Santo Sobre Puerto Rico Que se expande a las naciones En el nombre de Jesús Dígame y da un fuerte aplauso Gloria a Dios Levante su manita y dele gracias al Señor Le damos la más cordial bienvenida a todos Pastor Molina, su amada esposa Los bendecimos, que bueno apóstol Que bueno que están con nosotros A mis hijos de allá de Añasco Los bendigo, que bendición A todos ustedes, bienvenidos a la casa del Señor Pueden tomar asiento Queremos, en esta noche Sabemos que muchas personas están conectadas Y otras están en la televisión Pero gloria a Dios por los que están presencial Llegó la hora de estar presencial Por favor Alguien lo cree conmigo, verdad Agradezco de todo corazón A todos nuestros líderes A todo el equipo que se ha unido Durante estos diez días A orar a los equipos intercesores Diáconos, líderes, todos Y pastores de la red Senda antigua Dentro y fuera de Puerto Rico Damos gracias al Señor Pastores, amigos Este ayuno no era solo para esta casa Nosotros en obediencia al Señor Por lo que Dios nos ha venido hablando Nuestro corazón se ha derramado por esta isla Por la iglesia de nuestra tierra Bendita Puerto Rico La iglesia se levanta Y resplandece En el nombre de Jesús Y en el día 10 de nuestro decreto Hoy Dice que se desate El mayor avivamiento Nunca antes visto Esto estuvimos todos Orando en acuerdo Y por lo cual te aconsejo Dice la palabra Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti Eso está en 2 Timoteo 1.6 Y declaramos Y anhelamos Y estamos preparados Para recibir y manifestar El mayor y más grande avivamiento Sobre la faz de la tierra Declaramos que Dios levanta Hombres y mujeres santos En cada pueblo En cada ciudad Pero también en los países Los cuales traerán cambios Declaramos que este avivamiento Traerá tantos cambios Que comenzará con una humillación Desatará una pureza Y limpieza De nuestros corazones Desatará una ola De sanidades sobrenaturales Donde lo sobrenatural Será natural En la vida de cada uno De nosotros Donde caminaremos Con tal autoridad De unción No para que nos Egloriemos Sino para exaltarlo a Él Nos esconderemos En su presencia Aleluya Porque en su presencia Hay gozo Hay plenitud de gozo Nos esconderemos Aleluya Para que lo vean A Él A través de nosotros Oh gloria a Dios Se desata La mayor santificación Del cuerpo de Cristo Antes del inminente Retorno de Jesús Por su amada Novia Se desata Guianza del Espíritu Se desata Una llenura De su presencia Inigualable Inigualable Hambre Por Dios Hay Hambre Por su palabra Hambre Por la unidad En el amor De Cristo Aleluya Profetizamos Un avivamiento De amor Porque ese bautismo De amor Se lo hemos pedido Al Señor Sobre nosotros Y sobre nuestra isla Y se enciende La llama De nuestra vida Y se desata Una búsqueda Constante Por su presencia Cuanto lo creen Conmigo Entonces El Señor Anoche Mientras compartía Con nuestros Ministros Maestros En una reunión Poderosa Y el lunes Mientras compartía Aquí con ustedes Yo les decía Que Dios Nos está urgiendo Y esto es un aperitivo Antes de la palabra Que viene un profeta A predicar esta noche Alaba Profeta Va a estar ministrando hoy Pero escuchen esto Abacuc Es tipo de nosotros Nos quejamos Preguntamos No nos escucha ¿Dónde estás? Luego viene la conversación Entre ellos Pero lo más Que me gusta es Que Dios le dice ¿Sabes una cosa? Que la tierra Será llena Del conocimiento De Dios ¿Lo sabía usted? Será llena Del conocimiento De Dios Así como las aguas Cubren La mar Yo creo Esa palabra Si Él lo dijo Eso viene Si Él lo dijo Eso viene Ya es Vamos Pero También viene Una madurez Que es la que estamos Pidiéndole al Señor Sobre No sobre El pueblo Sobre cada uno De nosotros Sabía usted ¿Sabía usted que hay personas Tan insondable? Tan insondable Que ese amor Se manifiesta En nuestra vida Y Dios nos Dios se acuerda De que pues Somos humanos Porque eso era Piden no haya fruto No haya fruto Aunque falte el producto Del olivo Jóvenes con todo Jóvenes con todo Aunque la novia Te deje con todo Aleluya Aunque se vaya Quien se vaya Aunque pase Lo que pase Oiga No nos detengamos En las pequeñeces Llegó la hora Que con todo La iglesia madura La iglesia que crece La iglesia que se desarrolla No está condicionada A situaciones externas Porque lo que tiene Lo lleva adentro Como le dijo Jesús A la mujer samaritana Si tú supieras Quien te pide de beber Tú le pedirías Y Él te daría Agua Agua Que salta Para vida eterna Oh Jesus Eso es madurez Con todo Yo me alegraré Dios quiere que tú entiendas Que Él lo llena todo En todo Y Él es suficiente Y me gozaré En el Dios de mi salvación Aleluya Sigue diciendo Jehová el Señor Es mi fortaleza Dígalo Es mi fortaleza Haga lo suyo Es triste ver Como en las En nuestras iglesias Día tras día Piden oración Por lo mismo Por lo mismo Cuando Vamos A creer Que Él Ya lo hizo Dice El Señor El Señor Es nuestra fortaleza El cual Hace mis pies Como de siervas El que ha ido A esos Países desérticos Se da cuenta Que en las peñas Altísimo Hay como unos tipos De cabras montes Hermano Que uno dice Dios mío Como no se Se caen Por ir para abajo Tienen la habilidad Y capacidad De caminar En lugares Escabrosos Increíble Y no se caen Tú y yo No importa Por donde Estemos caminando Oh my God Tenemos la capacidad De subir Y Dios quiere Que suba La iglesia madura Sube Por eso dice El cual hace Mis pies Como que Y donde Te hace andar No, no No es la altura De Él En las alturas Donde Dios Te va a llevar En mis alturas Me llevará En mis alturas Me hace andar Madurez No tiene que ver Con edad Madurez No tiene que ver Con tiempo Tiene que ver Con la capacidad Y la habilidad De ver al Dios Grande y Todopoderoso Que tenemos Iglesia Llegó la hora De subir Denle un aplauso Al Señor Que estamos esperando Dice la palabra En el libro De Joel Aleluya Desde el verso 21 Tierra no temas Alégrate Y gózate Porque Jehová Hará Grandes cosas Animales del campo Le habla hasta ellos No temas Porque los pastos Del desierto Van a reverdecer Porque los árboles Llevarán su fruto La higuera Y la vita Harán su fruto Cuando hay madurez Después pasa esto Vosotros Hijo de Sion Alégrate Y gózate En Jehová Vuestro Dios Porque os ha dado La primera lluvia Su tiempo Y haré descender Sobre vosotros Lluvia temprana Y lluvia tardía Como al principio Las eras Se van a llenar De trigo Alguien dice Amén Y los lagares Rebozarán De vino Y aceite Ay Mándalía Andorobón Cheleque Mira lo que dice Alguien que llegó Aquí esta noche Y que me está viendo Sabe Que es profético Declarando Palabra En el día Dieste Nuestro ayuno De diez días No es cualquier noche Es una noche Donde subimos A otro nivel Vamos subiendo Como la sierva Vamos subiendo Para andar En otra En otra dimensión De gloria Sigue diciendo Y os Restituiré Los años Que comió La oruga El saltón El revoltón Y el diablón Y la langosta Y mi gran ejército Que envié Contra vosotros Comeréis Hasta saciaros Y alabaréis El nombre De Jehová Vuestro Dios El cual hizo Maravillas Con vosotros Y nunca más Será mi pueblo Avergonzado Y conoceréis Que en medio De Israel Y en medio De Puerto Rico Yo soy Jehová Vuestro Dios Y no hay otro Ni mi pueblo Nunca jamás Será avergonzado Esta semana Han ocurrido Milagros impresionantes El lunes Iban a bajar Por descarga El 184 Algo pasó Se confundieron No se pusieron En acuerdo Habían solo Siete pastores En el hemiciclo Y decían Dios mío Que va a pasar Y Dios se glorificó Hoy trataron De bajar el proyecto Y sabe que pasó No estuvimos físicamente Allí Pero estamos orando Estamos orando Estamos creyendo Algo pasó No hubo votos Para bajar el proyecto Por descarga Y sabe por qué Porque hay un pueblo Que lleva días orando Que llega días clamando Que lleva días declarando Arrabasando Que llegó el tiempo De la iglesia Que llegó el tiempo Nuestro Que nunca más Seremos avergonzados Alguien tiene que creerlo Vamos Levanta su mano Glorifica Glorifica Lo de nosotros Mi trabajo es querer Y declarar Y Dios se encarga De resto Ay, 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 ay Después de esto Derramaré mi espíritu Avivamiento Pastor Molina Avivamiento Pastores de Puerto Rico Y las naciones Avivamiento Avivamiento De unidad De amor De poder De alma salvada De sanidad De liberación Añasco Avivamiento Pastores queridos Avivamiento Por lo que has creído Por lo que has orado Por lo que has luchado Viene avivamiento Avivamiento El Señor derramará De su espíritu Sobre toda carne Nuestros hijos Serán activados En lo profético Que estuvimos aquí El viernes ¿Sabe qué pasó? Alaba Oh, yo siento Adiós Vuestro Los hijos Vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán Aquí todo el mundo Se valida Todo el cuerpo Es validado Los ancianos Los niños Los jóvenes Todos son validados Vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré Mi espíritu En aquellos días Después usted sigue leyendo Porque a mí no me toca predicar Oh, yo siento La presencia del Señor Porque Él se siente Oramos Pastor Edgardo Pase por aquí Con la pastora Victoria Llévenos en oración Y vamos a honrar a Dios Con estos diemos Nuestras ofrendas Pero yo creo que las eras Se van a llenar de trigo Y yo creo que los lagares Se van a llenar de mosto Yo creo que viene Una restitución tan grande Tan grande Solo hay que creer Esto es para el que cree ¿Sabes lo que es restituir Algo que ya estaba Pero por alguna razón Permitiste que alguien Se lo llevara Adelante Aleluya Denle un fuerte aplauso Al Señor Iglesia En esta hermosa noche Hay una presencia Tan linda del Señor Que sabemos Que cosas grandes Va a ser en este lugar Ya comenzó a serlo Pero antes de eso Vamos a adorar al Señor Con nuestros tiemos Nuestras ofrendas Estamos declarando De que si usted Vio provisión Antes de estos Diez días de ayuno Usted va a ver Una provisión mayor Después de estos Diez días de ayuno Hay un antes Y un después Hasta en su finanza ¿Cuánto lo puede creer? Aleluya Proverbios 3.9 dice Honra Jehová Con todos tus bienes Y todos tus frutos Y tus lagares Serán bendecidos Gracias Padre Te damos gracias Levante su ofrenda Y vamos a adorar Al Señor Padre te damos gracias Padre en esta hermosa noche Gracias porque tú eres Un Dios bueno Y de misericordia Porque todo lo que hemos Recibido Señor En nuestras manos Eres tú el que lo has colocado En esta hora Te vamos a honrar A ti Señor Reconociendo Que tú eres Dios Por sobre todas las cosas Señor Te bendecimos Te honramos Y te damos gracias Porque podemos honrarte Padre Con lo más profundo Con lo más profundo De nuestro corazón Con alegría Y con gozo Señor Vamos delante de ti Señor Presentándote estas ofrendas Sabiendo que tú has De multiplicarlas Señor Conforme a tus riquezas En gloria Padre Te damos gracias Por este hermoso tiempo Señor Declaramos multiplicación Señor Declaramos que la ley De retribución Será sobre cada uno de nosotros En esta hermosa noche Padre En el nombre de Jesús Hemos orado Y usted dice un fuerte Amén Amén Los diáconos van a estar pasando Para que usted pueda Depositar su ofrenda En el Señor O los que desean pasar También pueden hacerlo Hay un cántico Que yo Toda mi vida Desde que ¿Verdad? Desde que salió Yo lo canto Tiempo especial Y yo creo firmemente En esa palabra Que dice esa alabanza Jóvenes Ustedes también Lo van a cantar Ahora y en el futuro ¿Verdad? Alza tus ojos Seguirá La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica Proclama a las naciones Que Cristo es la vida Y será Y será Llena la tierra De su gloria Y cubrirá Como las aguas Cubren la mar Es la palabra Y será Llena la tierra De su gloria Y cubrirá Como las aguas Cubren la mar Alza tus ojos Y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mieza está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica Proclama a las naciones Que Cristo es la vida Y será Y será Llena la tierra De su gloria Se cubrirá Como las aguas Cubren la mar Y será Y será Llena la tierra De su gloria Se cubrirá Por eso No, no hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo Es el Señor No, no hay otro nombre No, no hay otro nombre Dado a los hombres Sí Jesucristo Es el Señor No, no hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo Es el Señor Y será Llena la tierra De su gloria Se cubrirá Como las aguas Cubren la mar Y será Llena la tierra De su gloria Se cubrirá Como las aguas Cubren la mar Y será Llena la tierra Llena la tierra De su gloria Se cubrirá Como las aguas Cubren la mar Eso Gracias jóvenes preciosos En esta noche Quiero presentar A un ministro De la casa Que está bendiciendo Todas nuestras iglesias Y otras congregaciones Y que Dios ha levantado Para este tiempo Su nombre Profeta Dwight Ortega Y si es Ortega Ya tú sabes Alaba Te bendigo yo Dale Dele ese aplauso Fuerte al Señor El nivel de tu aplauso Es el nivel de tu milagro El aplauso Es expectativa El aplauso Es un sonido profético Hermano Aplauden siempre El que gana Los perdedores Nunca aplauden Póngase de pie Un instante El Espíritu Santo Me tenía loco En estos días Hablándome Y me decía Voy a comenzar A abrir pozos Pozos que se cerraron Pozos que cerró El sistema del mundo Pozos que cerró La incredulidad Pozos que se secaron Pero dice El Espíritu Santo De Jehová Prepárate Puerto Rico Porque hay pozos Que están balbuceando Están a punto De hacer erupción Como un gran volcán Y a usted Que me voy preparando En el Espíritu Porque algo poderoso Está a punto De soltarse Hay pozos Que años Estuvieron cerrados Pero el Espíritu Santo Está levantando Se llama la generación Hambrienta Se llama la generación Ah que no estamos conformes Que sabemos Que sabemos Vamos comience Póngase en posición El Padre Está viendo pozos 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 de avivamiento Pozos de milagros creativos Pozos de abundancia Pozos de justicia Y el Todopoderoso Será tu defensa Vamos alguien que aplauda Cuando el apóstol estaba hablando Cuando me vino Job 22 25 Job dijo Y el Todopoderoso Será tu defensa Y tendrás plata En abundancia Alguien que aplauda Se destapa El pozo De la plata Se destapa El pozo De la justicia Ni por descarga Van a poder Bajar sus leyes Porque el Todopoderoso Y Job dijo Tú tranquilo Yo pelearé Por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Se destapa El pozo De avivamiento Se destapa El pozo De intercesión Profética Se destapa El pozo De la adoración Profética Hay una generación Que sabe Que Dios hizo milagros En el 80 Que Dios hizo milagros En los 90 Pero que el siglo XXI A toda rodilla Tendrá que confesar Que Jesucristo Es el Señor De Puerto Rico De la nación Centro, Sudamérica Europa, Estados Unidos Hay una ola Que se levanta Yo veo en mi espíritu Una ola levantándose Una ola De salvación Aplaudo al Señor Ahí con todo Agradezco a mi apóstol Profundamente Esta oportunidad Esto es como los hoteles Usted viaja el mundo Pero nada como Están durmiendo en su casa ¿Me entendieron? Así que estamos agradecidos Gracias a mis apóstoles Por sus detalles Para con nuestra vida Para con nuestra familia Y estamos contentos Y agradecidos Tengo amigos Los apóstoles Luis y Vicky Rosario Vinieron de la ciudad De Vegabaja Máxima alabanza En la casa Gente que amo Profundamente Por ahí lo mencionaron Apóstol Ángel Molina Gracias por estar Sabes que te amo Profundamente Los pastores de Añasco Wanda y Héctor Gracias por tu amistad Te ahorro públicamente Por sus detalles Para con nuestra vida Cada vez que estamos En esa área Siempre nos reciben El pastor Roberto Un amigo de tantos años Gracias Y como siempre Ando con mi esposita bella Ponte de pie de amor La gente te conoce Pero Este año cumplimos 27 años de casado Dos de novio Cuando hablé con ella Por primera vez Por teléfono A los 10 minutos Le pedí matrimonio Porque lo profético Es acelerado Pero ella me dijo Cógelo con calma Que yo no te conozco a ti A los 10 minutos Apóstol le pedí matrimonio Me dijo que no Pero yo insistí Mira la hice sentada Hermano Ando con el primogénito De casa Que este hermano Que está acá Tiene 25 años Nosotros comenzamos Relación con esta casa Cuando él tenía 3 meses Y siempre hemos mantenido Nuestra relación Y desde el 2015 Estamos consecutivos Mucha gente me pregunta ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo Dios te está abriendo Tantas puertas? Alguna gente piensa Tu apóstol te abre puertas No hermano Te voy a explicar Algo que tiene que ver Con la honra El manto que tú honras Hace por ti Lo que no hace Por el que porta El propio manto Te lo explico Yo predico más En esta isla Que el apóstol Guanda Rolón ¿Sabes por qué? Porque yo honro su manto Y su manto Hace por mí Lo que no está haciendo Por ella Atentamente la mujer Del flujo de sangre Cuando tocó el manto Ah, recibió la sanidad Y el que portó el manto Nunca necesitó ser sano A la honra Es una llave Que te dará Lo que otros no tienen Esto no tiene que ver Con audiencia Esto no tiene que ver Con publicidad Esto no tiene que ver Con quien te abre puertas La honra es una llave Que cuando tú entiendes El misterio Dios comienza A abrirte puertas Esto es como Plaza de las Américas Tú te paras Y cuando el sensor Ve que tú llegas Se abre Se expande Porque el Espíritu Santo Hace lo que los hombres Rebaja Hasta la vasota La mojoba Yo siento gloria En esta noche Ese es el poder De la honra La honra no tiene que ver Con Tiene que ver con eso Nosotros siempre Hemos honrado Este manto Este manto Ha extraído Virtud para nosotros Sin que el manto Se ha dado de cuenta Usted me entiende Así funciona la honra Todos los mantos Que tú honres Aún a la distancia Te van a bendecir Vas a poder poner Una demanda legalmente Sobre ellos Y extraer la virtud Que ese manto carga Porque el manto Es unción Y la unción Nunca es para Retroalimentar El que carga el manto La unción Es para el que lo Identifica Que lo honre Y le pone una demanda La unción No es para el cielo Es para la tierra La gloria Es para el cielo Y estamos en una dimensión De gloria aquí Y siempre Nosotros no perdemos Hoy nos tocó Celebrar la vida De una gran guerrera Que está viviendo La vida eterna Que comenzó a vivir Aquí en esta casa Nosotros no perdemos Nosotros siempre ganamos Siempre ganamos Nunca vamos a perder Por eso estamos en victoria Aplauder al Señor Aplauder Hay gente que no entiende Los códigos Y como que se pierden Pero Funcionan Creo que Dios está Haciendo algo En Puerto Rico El apóstol Ronnie dijo Sabes que viene Una tercera vuelta Para Puerto Rico La cosa es con nosotros No tiene que ver Con Centro Sur América Es con Puerto Rico Yo no sé usted Pero yo desde el miércoles Tengo mi espíritu En ansia No puedo ni dormir Los otros días Está de madrugada Me levanto Hablo lengua Porque hay algo En el mundo espiritual Que me dice Agúsate Prepárate Algo se está moviendo En la atmósfera Algo que se está moviendo En la atmósfera Al que tenga oído Por oír Lo que el Espíritu Santo Está diciendo Dile Dice lo que se preparen Porque el Padre Está metiendo el pie En el acelerador Y lo que nos tomaba años Nos tomará meses Y lo que nos tomaba meses Nos tomará días Dice el Espíritu Santo De Jehová Vengo con avivamiento Sobre Puerto Rico La gloria postera De esta isla Será mayor Que la primera Busque su Biblia En segunda de Reyes 3 En segunda de Reyes 3 Antes de decirte El versículo Esta es la historia De tres reyes Diga conmigo Tres reyes Tres reyes El rey de Israel El rey de Judá El rey de Joram Que salieron Que salieron al campo De batalla En la captura De un rey El rey Mesa El rey de los Moabitas El rey Mesa El rey de los Moabitas Tenía un acuerdo De pagar impuestos Al rey de Israel Y cuando el rey Que camino vamos a tomar Búsquelo El 3 8 Consultaron Que camino Vamos a tomar Y salieron pues El rey de Israel Perdóname El 8 Y dijo ¿Por qué camino iremos? Y él respondió Por el camino Del desierto de Edom Salieron pues El rey de Israel El rey de Judá El rey de Edom Y anduvieron rodeando Por el desierto Siete días de camino Le faltó el agua Para el ejército Y para las bestias Que lo seguían Entonces el rey de Israel Dijo Ah Que ha llamado Jehová Estos tres reyes Para entregarlos En manos De los Moabitas Mas Josafat dijo No hay aquí Profeta de Jehová Para que consultemos A Jehová Por medio de él Y uno de los siervos Del rey de Israel Respondió y dijo Aquí está Eliseo El hijo de Zafat Que servía a Elías Permítame decirle algo Usted no va a ser Reconocido por el don Por la palabra profética Usted va a ser Recordado por el servicio Hoy lo vivimos En carne propia Como Todo lo que se hablaba Era de la capacidad De una mujer De servir De darse a otro Dice por aquí está El que le servía a Elías Y Josafat dijo Tendrá palabra de Jehová Y descendieron él Y el rey de Israel Y Josafat Y el rey de Don Entonces Eliseo dijo Al rey de Israel Que tengo yo contigo Ve Ve a los profetas De tu padre Y a los profetas De tu madre Y el rey de Israel Respondió No Porque Jehová Ha reunido estos tres reyes Para entregarlo En manos de los moabitas Y Eliseo dijo Vive Jehová De los ejércitos En cuya presencia estoy Que si no tuviese Si no tuviese Respeto Al rostro de Josafat Rey de Judá No te mirara a ti Ni te viera Más ahora Tráeme un tañedor Tráeme un adorador Tráeme un músico Este es el tiempo Donde Dios va a restaurar El arpa La adoración Se va a restaurar En la casa del Señor La adoración Se restaurará En todas sus expresiones Tráemelo Tráemelo Vamos por tus adoradores Levanten la mano No tiene que ver Con instrumentos No tiene que ver Con que usted cante bien Tiene que ver Con su actitud Con su mentalidad La adoración Siempre asegurará Que el padre esté Quizás tú no seas El más revelación que tenga Quizás tú no seas El más que ahora Pero si tú entiendes El misterio de la adoración Tú asegurarás Que él Habitará en medio De tu alabanza Saldrá a ti Cuando tú oras Tú quieres Encontrarte con él Pero cuando tú adoras Él viene a ti Vamos los adoradores Tienen la capacidad De provocar Que el padre Por eso decía Cuando el apóstol Ronnie Comenzó a hablar De arpa y copa Arpa y copa Yo estuve toda la madrugada No podía dormir Porque el Espíritu Santo Me decía Estoy restaurando el arpa Estoy restaurando La adoración En toda su expresión Adoración no tiene que ver Con música Tiene que ver Con actitud Todas las expresiones Que existen De adoración Lo que el enemigo El sistema del mundo Ha tratado de robarnos Dios va a restaurar Se van a abrir Pozos de adoración Arreba Mira esto Más ahora trae un tañedor Y mientras El tañedor tocaba La mano de Jehová Vino sobre el Iseo Quien dijo Así ha dicho Jehová Hacer en este valle Muchos estanque Yo creo que Dios Una cosa que va a restaurar Es la boca profética Los profetas No vienen simplemente Decirte Así te dice el Señor Número uno Vienen a conectarte a ti Con la boca de Dios Todos tenemos acceso El apóstol lo dijo ahorita Dios va a restaurar Todas La iglesia es profética Aunque no todos son profetas La iglesia es profética Completa Desde que recibe Al hermano en el parking Desde el que recoge La ofrenda Los apóstoles son proféticos Los pastores Los evangelistas Los maestros Oh Espíritu Santo La mano de Jehová Vino sobre el El profeta lo que viene Realmente a traernos Una instrucción Lo que antecede El cumplimiento De una palabra Es cuanto usted entienda La instrucción De lo que Jehová Está hablando El problema es que la gente Tiene problemas Con las instrucciones Usted lo va a ver En navidades Cuando compran El juguete La bicicleta Abren las cajas Y cogen el librito blanco Que viene en muchos idiomas Y lo botan A la basura Y se ensucia del pavo Se ensucia con todo El desperdicio De la comida De noche buena Y tú estás a las 3 de la mañana Todavía Tú sabes sudando Y tus hijos se levantan A las 5 Y tienes que regresar A la basura Sacar El librito blanco Que dice Instrucciones Lo profético Viene a traer instrucciones Dirección Para la casa del Señor Dijo Hacer en este valle Muchos estanques Porque Jehová ha dicho así Cuando todos los de Moab Oyeron que los reyes Subían a pelear contra ellos Se juntaron Desde los que apenas Podían ceñir Armaduras en adelante Cuando el enemigo Sabe que nos vamos A levantar Comienzan a reagrupar Cuatro gatos Locos ahí Para tratar de meternos Tú sabes Al frente Porque cuando el enemigo Sabe que ya está A punto de ser vencido Va a comenzar A buscar alianza Con quien pueda Se juntaron De los que apenas Podían ceñir Armaduras en adelante Y se pusieron En la frontera Cuando se levantaron Por la mañana Y brilló el sol Sobre las aguas Vinieron los de Moab Desde lejos De las aguas Y vieron los de Moab Desde lejos Las aguas rojas Como sangre Y dijeron Ah esto es sangre De espada Los reyes Se han vuelto Uno contra el otro Y cada uno Ha dado muerte A su compañero Ahora pues Moab Al botín Pero cuando llegaron Al campamento Israel Se levantaron Los israelitas Y atacaron A los de Moab Los cuales huyeron De delante de ellos Pero los persiguieron Matando A los de Moab Sencillo Se lo expliqué Esta es la historia De tres reyes Que fueron A pelear Contra un solo rey Cuando tú Son tres contra uno Usted entiende No hay nada que buscar Tenemos las de ganar Y lo peor de todo Tú te das cuenta Que no hay una referencia Claro de lo que Dios Quiere hacer Porque cuando se consultan ¿Qué camino vamos a tomar? Uno dice Cojamos el desierto Usted tiene que entender Que los desiertos Dios te tiene que llevar Tú no te puedes meter En ellos El problema Es que mucha gente Llama a proceso Las consecuencias De haberse metido ellos En un desierto Que Dios no los envió Atentamente Agar Agar fue al desierto Huyendo De Sara Y el ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Regresa a tu casa El desierto no es para ti Pero luego pasaron años Y Sara volvió Y Sara volvió Y se quejó Y le dijo Mándela al desierto Hablando que hizo Pero Jehová le habló Y dijo Déjala ir al desierto Porque yo la voy a bendecir Cuando Jehová Te envía al desierto La provisión Tú la necesitas No importa Si hace calor Si hace frío Cuando tú estás conectado Con la voz Con la instrucción de Jehová Aun tú estés Donde estés Jehová te va a bendecir Tomaron el camino Del desierto Diga conmigo El camino de Edom Pero dice Que después de siete días Se quedaron sin agua Diga conmigo Se quedaron sin agua Agua es tipología de palabra Te lo explico La Biblia dice Que el verbo se encarnó Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Jesús dijo El que coma y beba de mí Jamás tendrá sed Yo soy la fuente inagotable Por eso es que Aceleramos la santa cena No como un ritual Sino como un acto profético Porque nos los bebemos Y nos los comemos a Él Y los naturopatas dicen Que tú eres lo que comes Agua es tipología De la palabra Tipología de revelación Tipología de abundancia Tipología Por eso es que En Edén Habían cuatro brazos Cuatro ríos Que rodeaban Eran Le dicen El río de Dios Y ellos están En un desierto Y resulta ser Que por no tomar La decisión correcta Y no consultar A la palabra No conectarse Con el Señor Se encontraron Siete días Divagando Y la muerte La muerte Lo que significa Es oscuridad Y oscuridad Es ausencia De revelación Ausencia de dirección Cuando no hay revelación La muerte llega La oscuridad llega Entonces dijeron Entonces dijeron Necesitamos consultar De hoy De hoy Que no hay que Pero al final Donde las habilidades Donde las habilidades Te faltan Estar listo La escena Se está poniendo Lista Para un bendito Milagro Cuando el sistema Del mundo Se queda corto Se mete el reino Y comienza a manifestar Todos los recursos Ilimitados Cuando el hombre No puede El Espíritu de Jehová Se mete Y comienza a hacer Lo que no hemos podido Lograr Por tiempo Dijo No sabes que Así dice el Señor Aquí te viene una instrucción Hagan muchos estanques Las condiciones No eran favorables Quizás cuando La palabra profética Viene No es la que a ti te gusta Pero es la que te conviene Dios viene a desafiarte Dios está desafiando Nuestra fe Dios está desafiando Nuestros recursos Nuestras habilidades Para que realmente Entendamos Que de Dios Es el poder Que Él lo está haciendo Que toda la gloria Es de Él Creo que es el tiempo Donde los hombres Van a salir Que los títulos No tendrán tanta importancia Tanta relevancia Que vamos a volver A volver A desear su presencia Amos 8.11 Dice Voy a desatar hambre y sed Pero por mi palabra Por mi presencia Por mi gloria Vamos Cuantos hambrientos hay Este es el tiempo De los hambrientos El pozo de los hambrientos Se está destapando El pozo de los sedientos Aquellos que están agradecidos Pero no estamos conformes Porque sabemos Que la gloria postera Será mayor que la primera Nosotros somos la generación De la gloria postera Que veremos cosas Que nuestros antepasados No vieron Alguien está listo Para ver algo Que jamás se ha visto Yo creo que Dios Que hace cosas nuevas Dijo Hagan muchos estanques Apóstol Tito Prepárate Hagan muchos estanques Prepárate esto Hagan muchos estanques En la antigua Prepárate Comienza a abrir Muchos estanques Apóstol Molina Prepárate Comienza a abrir Muchos estanques Porque lo que los profetas Anunciaron sobre Puerto Rico Avivamiento Que la gente Tendría que hacer fila En nuestras iglesias Yo estoy creyendo Que va a soplar un viento Que la gente reconocerá Que esta es la casa Del vino Que esta es la casa Del pan Que esta es la casa Del aceite Dios está restaurando El tabernáculo caído Hagan muchos estanques Hagan muchos estanques Mira que está A tu lado de negro Prepárate para algo grande Dios no viene Con cosas pequeñas Dios viene Con cosas grandes Con cosas grandes Poderosas Yo estoy escuchando El rugir El rugir De muchas aguas Hay aguas Que se han contenido Por tiempo Pero se van a romper Los estanques Y el agua va a fluir El camino Será llagado Los caminos Serán barridos Y fluirá El cumplimiento Diga Hagan muchos estanques Y le digo ¿Sabes qué? Aunque no haya viento Aunque no haya lluvia Este estanque Se te va a llenar Este valle Se te va a llenar De agua Ahora Aquí viene la cuestión Esta gente No tienen pico No tienen pala Esta gente No tienen recursos No tienen excavadora Esta gente Salieron a un campo De batalla Esta gente No salieron a sembrar Detalle que muchas veces Dios va a cambiar Tus planes Y los míos Tú saliste una cosa Y dices No, no es por ahí Es esto hermano Yo me imagino Esta gente Sin ningún tipo De herramienta En el sol Del desierto Quizás de rodillas Con las suyas Escarbando Con las espadas Que estaban Supuestos A vencer Al enemigo Comenzando A hacer estanques Me los imagino Sudados Y quizás pueda haber Gente en el mismo ejército Que decía Tú eres loco Mira como se están Llenando las uñas De tierra Mira como tienen Las rodillas peladas Haciendo hoyo Vámonos para casa Pero cuando tú Estás claro Que Jehová habló A ti no te importa La opinión de los demás Ah, eso Está lojando A las cinco de la mañana No, 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 no Cuando la gente vea Cuando la gente vea Tu fe en acción Se sorprenderán La gente no va a entender Lo que Dios te habló Que es eso De hacer estanques En el desierto Es que la gente No va a entender Cuando Dios te da Una instrucción Pero yo estoy creyendo Que cuando Jehová habla El pueblo responde Si habla ayuno Hacemos ayuno El pozo del ayuno Se está destapando El de la oración El de la santidad El de la consagración El de la búsqueda Te dice negro, negro, negro Hablen muchos estanques Te lo estoy diciendo No mires el viento No, no, no esperes La lluvia Te viene el agua No te has esperado Lo tuyo Va a ser sobrenatural Dios va a desafiar La ciencia Dios va a desafiar Los diagnósticos Dios va a desafiar La física Dios va a desafiar Las estadísticas Dios va a desafiar Todo para soltarte El milagro Yo estoy creyendo Que este es el tiempo Donde los milagros Creativos Se van a soltar Dios va a hacer Hígado nuevo Páncreas nuevo Pulmones nuevos Ah, riñones nuevos Estoy creyendo Que en nuestras reuniones Los milagros La gente correrá Dios mío Me faltaba un riñón Y siento un fuego Que se me ha metido Por dentro El Espíritu Santo Se va a mover En nuestras benditas reuniones Ah, y la gente Será convencido De pecado Y vendrán a la casa Del Señor Aunque no haya viento Aunque no haya lluvia El agua viene El problema es No es lo que Dios habla Es lo que hacemos Ante lo que Dios Está hablando No, no, no Te lo explico El detalle no es lo que Dios Está hablando Es lo que tú haces Cuando Dios habla Parece que yo siempre No sé por qué Siempre hablo De este hermano De Bartimeo Tratando de no hacerlo O sea, me relajen Casi mi hija Oye, tú siempre Hablas de Bartimeo Es que no puedo Porque Bartimeo Dice la Biblia Que oyendo Que Jesús venía La gente no entiende Jesús no venía Venía la palabra Igualmente cuando Josafat Fue a consultar El Liceo Él no fue a consultar El hombre Él fue a A consultar La palabra El problema El problema es que Tenemos gente Con Biblia Pero nunca Ha tenido Un encuentro Con la palabra Tenemos gente Con mucha teología Con mucha homenética Con 20 títulos Pero todavía La palabra No se les ha revelado Pero Bartimeo Cuando escuchó Que la palabra Venía Cuando tú sabes Que la palabra Viene Tú no te puedes Quedar sentado Como en la plaza Del mercado Ni en el parque De bombas Ni palomas Tu actitud Se tiene que notar El que necesita Un milagro Se le nota Y Bartimeo Necesitaba un milagro Y la palabra Le dijo Negro Hoy es tu día Y dice la Biblia Que se puso A gritar Esta gente Se pusieron A escarbar A mí no me importa Si no tengo pico Si no tengo para Puerto Rico Prepárate Esto no tiene que ver Con recursos Esto no tiene que ver Con cuántos están Esto tiene que ver Con estos actos Después Dios está levantando Gente radical El reino Sufre violencia Y no violento Lo arrebato Yo no sé usted Pero yo siento Una gloria poderosa Hay una unción De multitudes Mira esto Aunque no haya viento Aunque no haya lluvia La palabra Dio Viene agua ¿Cuál es nuestra respuesta Ante lo que Dios Está diciendo? Vamos a convocar Diez diez Hay una oración ¿Cuántos se montaron En la vuelta de vela? Porque todo el mundo Quiere el milagro Pero nadie se quiere mojar La gente quiere Tú sabes Yo estoy creyendo Que este es el tiempo Donde las cositas Hoy yo creo en la gracia Yo creo en el evangelio De gracia Pero hay cosas Que son luchaditas Te tienen que costar Tienes que sudar Tienes que pagar Hay un precio Que se pago Pero hay otro Que te toca a ti En el reino No me hablas del reino En el reino todo cuesta Todo ha sido a base De sacrificio Alguien invirtió No me digas Cuánta agua Cuánta agua Tú necesitas Yo quiero ver Cuántos estanques Tú estás haciendo No me hables De lo que tú necesitas Yo quiero ver Tu actitud Te quiero ver De rodillas Te quiero ver Con las uñas Escarbando Y yo hablo Que viene agua Aquí estoy yo Mírame 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 No me importa Si me critica El vecino No me importa Si el del lado No entiende Yo estoy obedeciendo A la palabra Puerto Rico Si nos conectamos A la palabra Lo que viene Es avivamiento Pero dice la palabra Que a la mañana siguiente Me gusta la nueva versión Internacional Porque dice A la mañana siguiente A la hora de la ofrenda Hay otra versión que dice A la hora del sacrificio Escúchame Adoración Ofrenda Y sacrificio Es lo mismo Dios va a el Hijo Abran Sacrificame Tu Hijo Y Abran Le dijo a los criados Él y yo Adoraremos Y regresaremos Vamos a entregar Un sacrificio Adoración Ofrenda Y sacrificio Es lo mismo Dice A la mañana siguiente Te voy a profetizar La dimensión De la mañana siguiente Se va a abrir Aquí en esta noche Milagros creativos De 24 horas Lo que estaba estancado Se te va a soltar Vengo a profetizarte Que la dimensión De la mañana siguiente Se te va a soltar Yo estoy creyendo En el aceleramiento Del Espíritu Santo Estoy creyendo Que hay prisa Que hay prisa Que a la maldad Se ha levantado Pero la gracia De Dios Está sobreabundando A la mañana siguiente Alguien que grite A la mañana siguiente No grítenlo con convicción Sé que van a soltar Milagros Rebacate La paz Dice el Espíritu Santo Que van a soltar Milagros De 24 horas De 24 horas De 24 horas A la mañana siguiente A la hora Del sacrificio A la hora De la ofrenda Dice la Biblia Que el valle Se inundó De agua Pero no era cualquier agua Dice la Biblia Que el agua vino De Edón Diga conmigo Edón Edón es una región Tú sabes que el arca Del pacto Estuvo en casa De Obed De Edón Y dice que Esa arca Estuvo tres meses ahí Dice que Jehová Llegó a aquel lugar De gloria Yo estoy creyendo En la gloria Apóstrea Pastor Si hubo gloria En los 80 Apóstoles Si hubo gloria En los 90 Si hubo gloria En los 2000 Yo estoy creyendo Que en el siglo XXI Se va a destapar Un pozo De gloria Poderoso Porque si en Edón Hubo gloria En casa de Edón Esa misma gloria Dice que comenzó El agua Por debajo del camino Inundó Dios va a romper Las estadísticas El agua no vino En forma de lluvia Dice que el valle Se inundó Alguien está listo Para ser inundado De su presencia Alguien está listo Para ser inundado De su poderosa gloria Te lo digo Siento la unción De multitudes Dice que vino De don Si hubo gloria En el pasado Yo estoy creyendo Que la gloria Postera De este tiempo Será mayor Yo bendigo a Dios Por Gille Amia Por Jorge Rasqui Yo bendigo a Dios Por esta gente Pero yo estoy creyendo Lo que decía El apóstol El sábado Este será el tiempo De los desconocidos De la gente Que nadie los vio venir Yo le llamo A la generación De los Matías Yo le llamo A la generación De los Matías Nadie los vio venir Surgió una vacante Se ahorcó uno Siempre uno se ahorca Están los ahorcados Choretos por ahí En el mundo espiritual Creando vacantes Pero habemos dos Jotés que estamos En la silla esperando El huequito chiquito Yo no necesito Muchas cosas Yo lo que necesito Es una sola oportunidad Dice que cuando surgió Una vacante Escogieron unos cuantos hermanos Para ver a quien Iban a escoger Dice la Biblia Y luego busqué En muchas versiones Y lo estudié Que la suerte Cayó Sobre Matías Si dígame La suerte Dice que cayó La suerte Sobre Matías Y yo busqué Y busqué Y busqué En el rumato Y todo el mundo Y siempre dice lo mismo Entonces busqué En Google ¿Qué significa suerte? Algo que viene De arriba Hacia abajo Entonces la gente La suerte Cayó sobre Matías Y la gente decía Conocemos a Mateo A Marco A Luca A Juan A Pedro A Martín Pero ¿Quién eres tú? Yo soy Matías Y lo tuyo ¿Dónde viene? Lo mío viene de arriba Baja el telón Sube el telón No hay nadie Baja el telón Sube el telón Estás tú ahí Lielo de su gloria Este es el tiempo De los Matías Esta es la generación De los desconocidos Que estamos listos Que sabemos Que el Padre Está empoderando Una generación Esto no tiene que ver Con edad Esto tiene que ver Con entendimiento Esto tiene que ver Con mentalidad A los niños Los jóvenes Los ancianos Todas las generaciones Llegan, llenan, llenan De su gloria Profetiza, profetiza Dice la mañana siguiente El valle se inundó De agua A la hora Del sacrificio El problema apóstol Que tenemos gente Que quiere gloria Ah yo quiero un señor Yo quiero ministerio Yo quiero naciones Pero no invierten nada Quieren todo De gratis Eso yo le llamo El espíritu puertorriqueño Tú lo ves En los bufets Tú ves Yo he visto familias Dos adultos Y tres Y tres jovencitos Y piden un buf Piden un plato Y dos refrescos Aquí hay algo Que no me cuadra Después tú los ves Come, que te come Come, que come Y pasan horas Dice voy a invertir 20, 30 pesos aquí Pero le voy a sacar El vivir Así hay gente En la casa del señor Van para la iglesia Se preparan Yo voy a buscar Mi bendición Te tengo noticia El que no esté dispuesto A recibir Legalmente No va El que no esté dispuesto A dar legalmente No va a recibir Nada No te vistas Que no va La actitud Yo estoy listo Para entregar Mi mejor adoración Estoy listo Para entregarme Completo Ah yo estoy creyendo Lo que dice Romano 12, 1 Que entreguemos Nuestro cuerpo Como sacrificio vivo Delante de Jehová Dios está buscando Hombres, mujeres, jóvenes Niños Anseados que digan Estoy aquí Estoy ready Te entrego todo Yo tiro para la agenda Yo tiro para el lado Mi agenda Mis sueños Y yo me impregno De tu gloria De tu silla La gente quiere de todo Pero no quiere invertir nada No hermano Tenemos que hacer esto Están pendientes A quien es el empresario La que lo quieren ver a él Y eso se llama El espíritu puertorriqueño Es el que es radicar Lo de la casa del Señor Esta gente ¿Tú sabes por qué El baile se inundó de agua? Porque esta gente Hicieron muchos estanques Sin herramientas Sin los recursos Pero con la palabra Cuando tú cargas una palabra Tú no necesitas Que la gente te haga Cucas monas Tú no necesitas El aplauso Tú no necesitas La fanfarria Tú lo que tienes que entender Estoy empoderado Con una palabra Y alguien que está Empoderado con una palabra Se convierte en alguien peligroso El infierno Tiene que retroceder Las tinieblas Tienen que huir Cuando un hombre Cuando una mujer Cuando un joven Está empoderado Con una palabra El infierno Tiene que salirse El infierno Tiene que retroceder A la hora de la ofrenda El sacrificio Se inundó El baile El detalle Dice que cuando salió el sol Los enemigos se asomaron Siempre nuestros enemigos Se asomarán A veces los tenemos Más cerca De lo que parece Los tenemos cerquita Dice que cuando se enteraron Que los querían capturar Dice que hicieron alianza Con todo el que se podía Poner un cinto Y agarrar una espada aquí Si era guerrero o no Todo el mundo Reclutaron a todo el mundo Y lo próximo que hicieron fue Que tomaron la frontera Las fronteras son lugares altos El enemigo siempre Tomará la frontera En lugares altos Porque desde ahí Trata de intimidarte Ah le pasó el liceo Cuando de momento dijo Ay Dios mío Mira toda esta gente Que están ahí Y yo va Ahora Dijo padre Abre los ojos a este Para que pueda ver Que son malos Que están con nosotros Que esa gente Que están ahí Pero el enemigo Cuando toma la frontera Aunque sea menos Parecen mal Por eso lo importante Es estar conectado A la palabra Te lo decía ahorita El problema es que La gente lee Biblia Pero no se le ha revelado La palabra La Biblia dice En 1 Juan 1 En el principio Existía la palabra Nueva versión internacional En el principio Existía la palabra La palabra estaba Con Dios Y Dios mismo Era la palabra La palabra existe Primero que la Biblia Por eso que tú Por gracia Tenemos la Biblia Pero necesitamos Que se nos revele La palabra Cuando la palabra Cuando la palabra Se te mete por dentro Tú hablas Como quien tiene autoridad Cuando la palabra Se te mete por dentro Cuando tú pasas La sombra tuya Salas los enfermos Cuando la palabra Se te mete por dentro Tú caminas encima De las aguas Cuando la palabra Cuando la palabra Se te mete por dentro De limitación Cuando la Biblia Habla de oscuridad Está diciendo Están limitados Están restringidos No tienen una referencia Clara Cuando estos tres reyes Fueron al desierto Sin palabras Se perdieron Perdieron todo Perdieron el horizonte Perdieron la dirección Y comenzaron a desfallecer Porque donde no hay revelación Comenzamos a desfallecer Donde la palabra no está Comenzamos a desfallecer Por eso fue que dijeron Necesitamos Conectarnos con la palabra Es urgente Por eso es que es importante Lo que hablamos Las palabras no se las lleva el viento Se nos dio autoridad Una llave Para que atemos y desatemos La gente está esperando Que el cielo haga algo Y el cielo está esperando Que la tierra haga algo Porque la autoridad Se nos fue delegada a nosotros Cuando tú ates Atamos Cuando tú desates Desatamos En otras palabras Baby Estamos esperando por ti Estamos esperando Que ella Y el cielo está esperando Negro muévete Declara Profetiza Establece Que nosotros estamos listos Para responderte Cuando tú hablas la palabra Dios se escucha a sí mismo Él no miente Ni se arrepiente Cuando tú hablas la palabra Él se oye a sí mismo Y tú pones Una tranquilla Una demanda En el mundo espiritual Y las cosas Tienen que moverse A tu bendito favor Tu palabra dice Tu palabra dice Tu palabra dice Tu palabra dice Tú no mientes Tú no te arrepientes Hay momentos Que hay que quitar Los libros Los libros para el lado Olvídate la opinión De fulano Y fulanito Hay tiempo que meterse Con la palabra Y cuando la palabra Se te revela La autoridad se manifiesta Y cuando la autoridad se manifiesta El infierno retrocede El problema es que si esta gente No hubieran tenido Una experiencia con la palabra Se hubieran intimidado Este es el tiempo de la palabra De volver a la palabra De tener hambre y sed Por su palabra Amos 8 11 Voy a desatar hambre y sed No por comida y bebida Sino por mi palabra Por mí Dice que el sol reflejó Por la mañana Y alumbró El agua Dice que el agua Estaba teñida De roja Sangre Y los enemigos Vieron la sangre Y dijeron Se mataron Entre ellos Ellos vieron El final de algo Pero la sangre No era de ellos La sangre Era del sacrificio De su ofrenda De su adoración Tu adoración Te ofrenda Tu sacrificio Tiene la capacidad De confundir A tus enemigos Por eso es que Por eso es que Hay un pozo Que se está destapando Y es el pozo De la adoración Del sacrificio Donde yo no alabo Porque me siento bien Porque estoy cómodo Yo no alabo Porque se me paran los pelos Yo se me lo alabo Porque se me reveló Se me reveló Algo por dentro Y yo canto Porque alguien Se me reveló Cuando los cautivos De Sion regresen Seremos como los que sueñan Y nuestra boca Se llenará de risa Y nuestra lengua Se llenará De alabanza Vamos alguien Que comienza a adorar La adoración La adoración Es el sonido De esta generación La adoración Es el sonido De esta generación Dios está restaurando La adoración profética La adoración Alpa y copa Alpa y copa Alpa y copa Yo siento Dios En este bendito lugar Los enemigos Vieron la sangre Dijeron Se mataron Entre sí Se volvieron Juntas contra nosotros Lo que el enemigo No sabía Esa era la sangre Del sacrificio Sacrificamos En el desierto Lo que nos costaba Los cabellos Los cabellos Los caballos Todas las bestias Porque sabemos Que el que tiene una palabra No importa Lo que esté ocurriendo Dios va a proveer Dios va a proveer Y cuando ellos Están listos Para el botín Y cuando ellos Quieren corriendo Tratando de descargar Su proyecto Escondida Buscando alianza Con todo el que pueda Cargar una espada A el todopoderoso El todopoderoso Será tu defensa Puerto Rico El todopoderoso Será tu defensa Póngase de pie Póngase de pie Yo no voy a seguir hablando Espíritu Santo Muévete Muévete en este auditorio Activa 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 Todo lo que hay En nuestra vida Levante su mano derecha Con la que va a firmar El próximo acuerdo Yo escuché eso De un profeta Que dice Levante la mano derecha Con la que va a firmar La escritura de su casa Y se me metió Por dentro de eso Levante la mano derecha Pero apunta con el dedo profético Y declare conmigo Estamos En nuestra mejor temporada Estamos En nuestra mejor temporada Se están abriendo pozos De avivamiento De milagros creativos Oportunidades comerciales Lo que otros desprecian Nosotros lo tomamos Donde otro quiebra Nosotros prosperamos Donde otro se cae Nosotros nos mantenemos de pie Ah Donde otro corre Nosotros nos quedamos Y lo va Miente en Egipto Había hambre y oscuridad Dice la palabra Que en José Había prosperidad Había abundancia Y había luz Vamos Levante su mano Se caraba acá Se caraba Su Todo loco Póngase la mano En el vientre Vamos Háblese Profeticese A usted mismo Este es el tiempo Que usted tiene que entender Que usted tiene autoridad Sobre usted mismo Hay momentos Que yo me he tenido Que mirar al apóstol En un espejo Y decirme Así te dice el Señor Haré pozos poderosos De ti Y comienzo a repetirme La palabra Y sabes que pastora He sentido la presencia Del Señor Increíblemente Cada vez que yo Quiero una palabra Profética Me paro frente al espejo Y me miro a mí mismo Y me digo Así te dice el Señor Y comienzo a repetir Activa el depósito De que Dios Tiene en tu vida Profetízate Tiempo de activación Se activa Se activa Se activa Se activa Las lenguas Se activa El don de ciencia Se activa El genio de lengua Se activa El don de milagros La juventud Se activa Se activa Los proféticos Se activa La adoración Se activa La hambre Por la intercesión La búsqueda La sed Por su palabra Si era vaca Se era mamasoto Lo mejor Si hay alguien En este auditorio Que no está seguro De su salvación Que no está claro Que reconoce Estoy en un desierto Sin agua Pero no tengo Donde consultar El profeta De los profetas Está aquí hoy La palabra Está entre nosotros Dice que la palabra Habitó entre los hombres Se encarnó Y vimos su gloria La palabra Está dentro de nosotros Hermano Usted carga La solución De sus problemas Usted no busca Para afuera Usted busca Para adentro Si alguien Entre nosotros No está seguro De su salvación Venga corriendo Inmediatamente Esta es una noche De salvación El milagro Más grande Del reino Es que la gente Reconozca a Jehová A Jesús Como su único Exclusivo salvador Venga corriendo No pierda tiempo Los tiempos Son acelerados Venga corriendo Rápido Algo está ocurriendo Los que nos ven Por las redes sociales En esta hora Declaramos Un tiempo De salvación Que tus pecados Te son perdonados Que tu nombre Es escrito En el libro De la vida Que el Espíritu Santo Nunca te dejará solo Y que no serás Nunca el mismo Ni la misma ¿Cuántos dicen a mí? Denle un aplauso El Señor Ya casi estoy terminando Dicen que el que predica corto Puede ser Existe la posibilidad Vamos Aplaudo con ganas Hermano Usted aplaude más En el parque de pelotas Hay gente que le aplaude más A los políticos A los artistas Hay gente que se amanecía Hasta la 5 de la mañana Bailando Y llegan a la casa El Señor Las nueve y media Están como gelatina Hay gente que se da un bote Que olvídate Se comieron en el club En la calle Y llegan aquí Parecen gelatina Vamos Aplauda con ganas El nivel de tu aplauso Lo que establece Cuán listo tú estás Para el milagro Cuánto tú lo deseas El que está hambriento Se le nota El que necesita un milagro Se le nota Que se suelta la opción De la mañana siguiente Se te van a soltar 24 horas milagros Te sorprenderá Jehová Lo que estaba estancado El agua El agua Te alcanzará Se te va a inundar Tu casa de gloria Tu familia de gloria El agua El agua Te viene el agua Te viene la revelación Te viene Sousata Rabacatarabaquía Vasoto Padre muévete En esta hora Este es tu santo Comienza a tocar Los cuerpos Las mentes En esta hora Espíritu Santo Queremos el fuego El fuego Vamos Yo quiero Le hablé de Bartimeo Dice la Biblia Que Bartimeo Cuando escuchó la palabra Gritó Es que yo soy medio violento Dice que gritó Como yo soy de barrio Me gusta eso Dice la Biblia Que lo reprendían Para que se callase Eso de reprender No es como que Hermano mire Por favor No hagas ruido No Lo reprendían Es que lo querían callar A la brava El enemigo no está jugando Si no te has dado cuenta Cada vez que usted Se empodera En una palabra Y usted dice Voy para adelante El enemigo se levanta Y quiere como tú sabes Tratar de intimidarte Y cuando este hermano Comenzó a gritar Dice que lo reprendían Para que se callase Pero sabe lo que me gusta Que dice Que él gritó Aún más duro No, no El problema No es lo que tú oyes El problema Es la reacción tuya Ante lo que tú estás escuchando Y la reacción de él fue No me voy a callar No me voy a dejar intimidar Y aquí te va Un grito más duro Te voy a reventar Los oídos El infierno tiene que enterarse Que usted está empoderado Por una palabra Que tú tienes la autoridad El diablo tiene que enterarse Que tú sabes Y que tú tienes la llave Y que tú atas Y tú desatas El Espíritu Santo me hablaba Hace un tiempo Y me decía Con esa llave Voy a abrir cofre De misterio De tesoro Que por generación Han estado cerrados Lo voy a abrir Ese cofre Contiene revelación Palabras Sonidos Colores Que por generaciones Han estado cerrados Y esta última generación Va a tener acceso a ello Cosas que nadie ha hecho Yo creo en el Dios Que restaura Lo tengo que decir Yo creo en el Dios Que redime Pero yo creo en el Dios Que dice Isaías 43 19 He aquí Hago cosas nuevas Y pronto saldrá a la luz Estoy creyendo En los prontos de Dios En los prontos de Dios En el aceleramiento de Dios Vamos quien está listo Para un acto profético Usted está listo Comienza a aplaudir Yo voy a contar hasta tres Yo quiero que usted Se saque su mejor grito Su mejor grito Que se entere el infierno En esta hora Se va la enfermedad Se va la ansiedad Se va el temor Se va la depresión Uno, 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 uno Red Bacata Si usted habla lengua Ejercítala Satara Bacata La pasó Uno, uno Volvemos, volvemos Aplauda con ganas Dos, dos, dos Dale, dale Dale tu mejor grito Que se vaya Que se vaya Uno, dos Tres, 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 tres Grita, grita Se caen las murallas Ese fue el grito Que provocó Que se cayera las murallas Ejercó Las murallas se caen Se cae la depresión La ansiedad Se cae la angustia Se va la limitación Viene, viene, viene La provisión Los camellos vienen De camino Vienen cargados Vienen con oro Vienen cargados La provisión de Jehová Viene Se alcanzará Aplauda Y la tierra Se llenará De la gloria De la gloria Y la gloria De la gloria De la gloria Señor Dios, como las aguas cubren la mar, que tu gloria venga. Visítanos que tu gloria venga, visítanos que tu gloria venga. Visítanos que tu gloria venga, visítanos. Ángeles de anunciar, tu gloria llena la tierra. El Rey está aquí, el Rey está aquí. Los ángeles de anunciar, tu gloria llena la tierra. El Rey está aquí. El Rey está aquí. ¡Vale! Los ángeles de anunciar, tu gloria llena la tierra. El Rey está aquí. Los ángeles de anunciar, tu gloria llena la tierra. El Rey está aquí. El Rey está aquí. ¡Vale! ¡Vale! Los ángeles de anunciar, tu gloria llena la tierra. El Rey está aquí. ¡Vale! Los ángeles de anunciar, tu gloria llena la tierra. El Rey está aquí. 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 ¡Vale! Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Porque claramente ha hablado el Señor Ensúciese las uñas cavando los hoyos Cavando los pozos Hagamos lo que tengamos que hacer No es tiempo de quejas Es tiempo de trabajar, de activar De creer Nadie quiere estar al lado de alguien que se les está quejando Comienza a anunciar lo que viene Prepárate Contagia a otros Anima a otros ¿Para qué creen? Gracias Hijo Te bendigo junto a tu esposa Con mi niña Melody Con todo Mi Renécito te da un regalo Que bello, te amo Que bello Ese niño Nosotros vimos crecer Y damos gracias a Dios Porque yo vi a un Renécito Y a los hijos de mi amigo René Cuando estuvo enfermito hermano Como declaraban Y como creían Y como nos unimos Y el milagro ya es No es que iba a ser ya afuera No te dan gracias a Dios Así que quiero decir que el viernes El viernes aquí los jóvenes van a estar Y todos los que quieren Hermanos están pasando cosas extraordinarias Y el domingo se celebra Pentecostés Nosotros lo celebramos todos los días Pero el domingo va a celebrar Así que los amo Los bendigo Gracias a todos Les declaramos que la gracia Y el favor de Dios Está con cada uno de nosotros Vamos confiados Y creyendo Y atesorando Esa palabra En el nombre de Jesús El pueblo de Dios Dice Los ángeles de la crucia Su gloria llena la tierra El rey está aquí Padre en el nombre de Jesús Le damos salud para los esposos En el nombre de Jesús Claudia Milagro En el nombre de Jesús Cause imágenes de la tierra Gracias Te ves aquí Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!